Una marcha por la no violencia y por la paz La marcha de la no violencia y por la no violencia y por la no violencia La marcha de la no violencia y por la no violencia y por la no violencia La marcha de la no violencia y por 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 la no viol y que he visto la realidad de un modo nuevo, todo ello, ha dado que pensar. A veces he reconocido como visto nuevamente algo que veía por primera vez, y todo ello, ha dado que pensar. Buena cuenta me doy que sin esa desesperia ya no podría haber salido del sinsentido. La revelación interna llores con los rayos convirtiendo el sinsentido en sentido. La libertad no es algo quieto, mi amoral de Hanna fue ley de vida, de luz de evolución es liberarse paso a paso como se va liberando con el necesario camino recorrido del que se acerque a tu ciudad. Encontra la evolución de las cosas y sin por lo mismo, contar algo ante un fin produce lo contrario, deslocar una gran fuerza y cuando se desmilite, avanza la resolución. Movimiento de la tron, deselebre la de luz de evolución, principios de luz para tu vida interior. Desarmo mundial a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojos llenos de fuego, manos llenas de armas, mentes llenas de víctimas, parques llenas de muerte. Tengo ganas de volar, de ganar en este juego a la cara, de salir en este mundo sin sentido. Vivir en paz. Esto es posible con la ayuda de todos. Con la solidaridad de todos. Con el compromiso de todos. No la verdad. Queremos vivir en paz. Os dejo con el Arito, concejal de educación, que nos ha echado una gran mano para organizar todo esto. Y con Chaya, que nos va a contar un poquito cómo va esto de la marcha mundial. La primera marcha mundial con la paz y la no violencia. ¡Vamos, que no somos! ¡Vamos! 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 ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¿Dónde estamos? ¡En León! ¡Vamos! ¡Estamos en la marcha con la paz y la no violencia! Quiero saludar en primer lugar a los colegios Gerardo Diego, Juan de Austria y Ortega y Gasset y a los íes Gabriel García Márquez y San Vicaso. A todos muchísimas gracias porque fijaros, el único camino que puede haber para luchar contra la violencia es la educación. El único camino, una educación plural, una educación en valores, una educación que respeta a todo el mundo, una educación que está contra la violencia y que rechaza cualquier tipo de violencia. La violencia sexista, la violencia económica, la violencia religiosa, todo tipo de violencia. Y esa es el único valor, la única posibilidad que tenemos en el mundo es luchar por una educación. Ahora niños, profesores y más gente, vamos a hacer un símbolo de la paz. Así que tenéis que hacer un círculo muy grande. Vamos a hacer todos un gran discípulo de la paz. ¡Muy bien, ahí estamos todos ya! Vamos, tenemos que hacer un símbolo de la paz. Es un símbolo de la paz. ¡Muy bien, ahí estamos todos ya! ¡Muy bien, ahí estamos todos ya! ¡Muy bien, ahí estamos todos ya! que venía tarde ¡No, hola, venga! ¡No, hola, venga! ¿Qué es lo que queremos? ¡La paz! ¡La paz! ¿Qué es lo que queremos? ¡La paz! ¿Repetimos qué es lo que queremos? ¡La paz! Vale, aquí vienen otros amigos con una canción ¡Adiós! ¡La paz! ¡La paz! Está con chaya también aquí ¡Sí! Bueno, sí ¡En el reino de los negros del perro ¡En el reino de los negros del perro! 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 ¡En la vida sobre la divinidad, en la santidad! ¡Es lo que más me molesta en el estado del bienestar! ¡Es lo que más jode lo que es por el culo maldad! ¡En mi pecho! ¡Calduna que otra vez anduvo al chivo! ¡En chivo! ¡Luego! ¡Tentando hacia la nada! ¡El río ha desbordado! Él se pudo irme al astro, tu cor, quiero así Yo no poste en banalos, se pude ver a ti, no tiene tantas veces La verdadera fuerza del impulso nace de un acto sencillo de quien por conciencia adhiere a una causa digna y la compacta con otros